Va, vamos para allá, lo dicho, depende de la persona que entre, me decís si me queréis ayudar un poquito a testear y probamos Y si no, pues nos partimos la cara directamente Vamos a seguir esa dinámica un poco, vamos a practicar un poquito, tal, nos echamos una partidilla Tres ranked, después de las tres ranked, cambiamos otra vez, nos pegamos otra vez con alguien ¡El Diego! Diego, ¿tú quieres ayudarme a practicar o nos partimos la madre? Lo único que quiero, lo único que quiero practicar hoy, que básicamente vamos día por día Estando a melee, rotando a tu alrededor, esquivar O sea, yo simplemente voy a estar rotando a tu alrededor y tú cuando quieras, me tiras una carta Y yo tengo que esquivarla, si no la esquivo, soy un mierdas, si la esquivo, soy buenísimo Una unidad de carta, eh, una unidad de carta Yo me voy a quedar aquí a tu lado y voy a rotar Es imposible, es literalmente imposible O sea, yo no sé, de verdad, me parece algo imposible, totalmente Nah, 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 he intentado predecir, es imposible ¿Cómo lo hacéis? De verdad, no, en serio Es imposible, que no, que no, que no, que no He predicho, es que lo he predicho Lo he vuelto a predecir Es que no he visto Se supone que tengo que reaccionar a tu movimiento ¿Ves? ¡Mal! 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 Lo he vuelto a hacer Lo he vuelto a hacer, es que estoy adivinando cuando lo voy a hacer Si tengo que reaccionar a la carta, me resulta imposible Nada, nada, nada Igual desde más lejos, un poquito, desde más lejos Nada, lo he vuelto a hacer No he reaccionado, lo he tirado sin, lo he tirado sin verlo ¡Eh! No me castigues Lo he vuelto, es que no Es que, es que es adivinarlo Es que realmente es adivinarlo Esto es, esto es mind game puro Prueba esto Ataca tú Que te esquive Y ahí mantienes el dedo en la pantalla como si cargas esquí Y a la que veas que te ataque deslice ¡Ah! Vale Vamos a probar No El me... Si cargo... No Si cargo aquí, me voy a parar y voy a cargar aquí O sea, no entiendo cosas ¡Eh! Estamos practicando un poquito de mecánicas Eh... Avanzadas De la dragobola legendaria, amigo ¿Qué es lo que quieres practicar? Estamos practicando dos cosas Una He intentado practicar lo de estar a melee Y esquivar Para mí, es imposible Si no haces predict Yo creo que no se puede hacer O sea, yo me pongo aquí Déjame, déjame Déjame, déjame ¡Me dejes! Pero primero viene a pegársela Querías pegar... ¿Nos pegamos? ¿Nos pegamos? ¡Nos pegamos! ¡Te la comes! ¡Mierda! Lo de cargar en mitad de la animación Es un recurso No te obceques Es mejor que aprendas otras cosas ¿Qué es lo más importante que debería aprender? Me la como Pero muy fuerte además ¡Ah, pues no! ¡Mira! ¡Me quiere abrazar! ¡Una abrasada! ¡Eh! Otra, ¿vale? Otra El blast se cancela baseando hacia adelante Primera noticia Ah O sea que es Blast Te esquivan Entonces tú haces dash para adelante Cancelas el blast Y pegas un tap Para... ¡Uuuu! Eso es muy guarro, ¿eh? No sabía que se podía cancelar el blast Haces el dash cuando sale la última bolita Prueba esto Rango largo Blast Spameas hacia adelante Y instatapeas ¡Joder! No tengo ni un blast Dame un segundo Vale, tengo un blast Déjame 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 Ahora no lo he hecho bien ¡Ah! Me falta... ¡Ay! Lo hago muy lento, ¿eh? ¡Ah! He vuelto... He laseado dos veces en lugar de tal Lo he hecho una vez Lo he hecho la primera Las demás no he sido capaz de hacerlo Le importará al Dave Que me ve unas partidillas Hacemos un vídeo clickbait Analizando a Docamp Dave Y yo aquí en plan de Ni puta idea No entiendo nada Mira eso Amarilla Amarilla Le dejaba por aquí Porque le ha saltado el gauge Y ese personaje es una gilipollece enorme Y le quita toda la mano Y se cura Y a partir de aquí Si le tiras una carta amarilla Tú pierdes Y demás Pero la madre que me parió Apeo ¿Cómo se la... Hostia No le quita vida Qué envidia Cambia Esto no es predigno O sea Es imposible No lo puede haber hecho aposta No lo puede haber hecho aposta A ver El tío es buenísimo No me jodas ¿Eh? No puede ser Si llega a haber animación Yo me cago en la puta Te lo prometo Es predigno Vale En el momento en el que En el momento en el que está cambiando Él ya está cambiando también Y ya Si es strike De puta madre Y si es blast Pues mira Mala suerte Es muy reactivo Tiene buenos reflejos Sumado que a veces se la juega No, pero a veces Te la tienes que jugar Que tú lo que eres Es un máquina Tío, ha ido a por ello Lo que tanquea ¿Eh? Vale Se come de hostias No le ha quitado nada de vida La Star Wars Pero aquí te da un poco igual Aquí puedes decir Que gaste todos sus recursos En el 17 Que entre comillas Te importa más bien poco Y de hecho Puedes hacer el cover aquí Le suda los El anti-cover Quiero jugar esta carta ¿Esto es el anti-cover? ¿O me estoy equivocando yo? Ah, claro Esto es anti-zombie Sí, me he equivocado El anti-cover es otra cosa Cierto, cierto, cierto Eso es anti-zombie Cierto, cierto, cierto Le ha esquivado a la main Con dos cojones Qué bueno es eso Aquí la trollea el otro Porque es Después del dasheo Es instantáneamente pegar Porque es imposible esquivar Le da tiempo a hacer el dash Cambia El otro le dashea No es perfect banish Y spameas un cerdo el dasheo Y esquivas Ay, la parálisis Blast Ha baseado para cancelar el blast No, nada Sí Ha hecho lo que me habéis enseñado hoy Ha tenido que gastar Ha tenido que gastar El cover gordo De este Porque Le ha paralizado 87 veces Mucha gracia Jota Mucha, mucha gracia Bro Verdad de mierda Dash Ve que el otro Ha hecho step Es decir El banish No ha servido para nada Cambia Y banish No es perfect El otro El otro podía haber esquivado esto ¿Verdad? Qué bonita es la ulti Es que hay muchas cosas Que tener en cuenta No le ha quitado nada de vida Cómo tanquearse vegeta Muy buena esa Y aquí te da tiempo a cambiar Pero no puedes cambiar Ay, pero el otro El otro Claro Es que Eso es lo que os digo Yo muchas veces No tengo cuenta Ni lo que hacen mis personajes Aquí lo has esquivado Te pegas un tapeo Que flipas Y aquí Este está vendido No tiene No tiene No puede cambiar Y no tiene No tiene No tiene Banish Pero el otro No lo sabe Juega muy pasivo Y se la come No, para atrás Puto Si estaba a tomar Por culo ¿Cómo le ha dado? Pero si está Está A la otra parte Del mapa ¿No? Está literalmente allí Y tú aquí Y el otro allí Y le da No entiendo Estamos analizando hoy Jugadas Para intentar aprender ¿Por qué? Porque he intentado Hacerme PVPs con vosotros Con la gente de chat Para aprender ciertas cosas Y no ha funcionado Pero aún así He aprendido cosas interesantes Echamos una Venga va Vamos a echarnos una Tengo miedo Es que ya Ver un personaje full estrella Ya me paraliza un poco Monorrojo 1300 GGs Tengo 26 Estoy chiquito Aprendí a base de hostias ¿Cómo hay que aprender? A jugar al PUBG Se aprende Cayendo en Pochinki De toda la vida Bueno, tengo muchos covers Tengo Tú tienes de Strike Y este Era de Blast No me acuerdo ¡Oye! Que estaba intentando Ganar Ganar distancia Y La madre que me parió Otra vez Otra vez La de tirar La de tirarme Para el lado La de esperar El dasheo Ahora bien ¡No! La main No me la esperaba Main verde Se pone neutral Oye Directamente la otra Está siendo duro Esto Ahí Si hubiese cambiado Y Y das Directamente Me la mamo ¿Verdad? Efectivamente No tenía No tenía aquí Ahí es Tiene anti-cover Pero ¿Cuántos covers Tiene? Covers No es un cover Lo que yo Me refiero Pero bueno Me entendéis Será fácil Entrar a estos 10k A ver De momento Para mí Es Muy Jodido Pero Who knows Bien Me la comí Me la volví a comer Por imbécil Joder Otra vez Muy Muy Lento Muy Lento ¿Me muero? No Vale No No Hombre No 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 Me ha quitado una carta Me ha quitado una carta Que iba a tirar Lo podéis ver en la repetición Podéis ver el momento justo en el que me rompen el corazón Estaba tapeando justo en el espacio donde había una carta azul Que de repente desapareció Como esa que acaba de desaparecer también Oye Lo hago Lo hago bien Lo hago bien pero lo hago mal Lo hago bien pero lo hago mal Qué rabia Aguanta Se tira para atrás Me gana distancia Cambia de personaje a un personaje que Ahí Bien A ese personaje le hago menos daño Tengo Tengo Otro Rising Rush Con toda la calma gente Ay no Me la quitó Ya no puedo tirar con toda la calma Se está dejando Tengo esa teoría yo también Vale Este lo hemos acertado por lo menos Ya no tengo cartas No Soy Literalmente Una persona Extremadamente imbécil Buena buena Con un equipo normal Ponte un equipo fuerte porfa Tengo la sensación de que con un equipo normal Me parte al medio Ponte un equipo fuerte Juega bien Haces cositas que hago yo Toma Toma ego Nah está bien Está bien A ver poco a poco voy aprendiendo Este Black me da mucho asco Que está full estrella Ya sé Está todo el equipo full estrella Tengo miedo Venga va Si gano aquí Soy automáticamente godly Let's go Vamos allá El otro día me puse full focus Y gané una partida así casi Va Mal Mal Vale No pasa nada O si que pasa Porque ese bicho Pega muy fuerte Me la como Me la comí Se la come Bien Bien Se tira main Anti cover Madre de dios Madre de dios Si es que es obvio Es obvio Que En mi cabeza Es obvio Que va a hacer eso Pero aún así tapeo Porque tengo una Tengo una mala manía Ahora Ahora me explico Bien Ah, no, bien no, imbécil No Era al revés Vale No Y aquí mi duda es ¿Tiro Rising o tiro esto? Tiro esto porque si no lo desperdicio, supongo ¿Cómo? Dios, lo que pega Predic, porque, porque mira, eso no lo debería haber hecho tampoco ¡Noooo! Soy imbécil ¡Tanquea! 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 ¡Jajajaja! Era, lo podía haber esquivado Me salió ¡Noooo! Me está quitando todas las bolitas No tengo bolitas ¡Eh! Dios Calculado No le quito vida Igual jugado He espoteado un par de cosas que he hecho mal O sea, es mi equivocador de PvP ¡Cómo tanquea la madre que me parió! Nada, muy bien jugado Me has pegado una paliza espectacular Es muy bien jugado El black ese morado me parece una bestia Yo no lo puedo usar porque lo tengo a dos estrellas Pero me encantaría usarlo Pero, una cosa, Verona No me has tirado el rising en toda la partida porque no has querido, ¿verdad? Porque lo tenías En frente no tiro No, no, tienes que tirar Tienes que tirar O sea, que encima tendría que haber perdido mucho antes Ok, ok, ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!